Oye amor, mira a esa man con ese rabazo Amor, yo no veo como estoy manejando Ah, o sea, si es que no estás manejando, ¿sí ves? Tampoco, amor Oye, no, no, pero en serio, ve, ve ese rabazo Cierto O sea, sí vas a ver Pero si tú me estás diciendo que vea O sea, te quedas embobado viendo puestos hasta chocas por ver Pero tú me dijiste que vea Pero te estaba probando